Aumenta exportación de café venezolano a Japón, producción de aguacate ha permitido impulsar el agroturismo en Venezuela, CAF y gobierno colombiano firman acuerdo para atender efectos del cambio climático, Bolivia busca certificación libre de fiebre aftosa sin vacunación. Feliz y bendecido martes para todos, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Soy Jessica Alaimo y es un placer acompañarlos en el recorrido por las informaciones más importantes del sector. Comenzamos. La exportación de café de especialidad venezolano va en aumento tras concretarse un nuevo envío hacia Japón. Las perspectivas son positivas para el cierre de 2024 ante el incremento de la demanda en los mercados internacionales. Taitir Calderón nos amplía. El director de exportación de la Corporación Venezolana del Café, Gabriel González, indicó que los productores han venido modificando sus prácticas y métodos para la obtención de mayores beneficios, con miras a aumentar el volumen de exportaciones, cuya tendencia actual es el café de especialidad. Ese café es el que se ha venido exportando actualmente o recientemente se ha venido exportando para Japón, para Estados Unidos y para otros países que han saboreado, probado y degustado nuestro café y nuestras notas y las características propias de nuestro café venezolano. Y esta exportación que se envió es lotes de distintos productores, productores de Miranda, productores de los Andes. Esos productores lograron llevar hasta Japón algunas muestras, el mercado lo solicitó. Eso es lo que se ha estado llevando actualmente. Desde el laboratorio del café FECBELAP se adelantan los análisis sensoriales de los cafés producidos en diversas regiones del país. Destacó que la Corporación Venezolana del Café como ente rector ha venido trabajando en el mejoramiento de la calidad del producto. ¿De qué manera? Capacitando al productor. Uno. ¿De qué otra manera? Con el precio y la calidad. La calidad se paga. Muchos productores han aprendido cómo son los procesos de cosecha y post cosecha para tener un café de excelentísima calidad. Y ese café pues tiene un precio distinto al café corriente. Agregó que actualmente resulta más sencillo para los productores el proceso de exportación del café con una normativa que busca garantizar la calidad y sanidad del producto. La perspectiva para el cierre de 2024 es que el número de exportaciones de café venezolano vaya en aumento y con ello el desarrollo del sector en el país, tomando en cuenta que cada vez más productores se interesan por llevar adelante prácticas que mejoren el cultivo de café de especialidad en Venezuela. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. La presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de la Vela de Coro del Estado Falcón, Yoselis López, señaló que el 70% de la economía de la localidad se mueve por medio del intercambio comercial con la isla de Curacao. Veamos. La representante gremial precisó que en el mes de julio de este año se enviaron 320 toneladas de alimentos hacia Curacao, mientras que en la misma fecha del año pasado se enviaron 275 toneladas. Enviamos frutas, verduras y hortalizas en su mayor parte. Hemos enviado matas, materos, hemos enviado carga seca, muy poca, muy poca carga seca. El fuerte de Curacao es frutas, verduras y hortalizas. López precisó que en un año las exportaciones de Venezuela hacia Curacao crecieron 16,36% y manifestó que se espera un incremento del intercambio comercial para los últimos meses del año. Autoridades de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo de América Latina y el Caribe anunciaron un acuerdo que tiene como objetivo mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de ocho cadenas agroalimentarias frente al cambio climático. El banco indicó que los distintos proyectos contarán con recursos por casi 100 millones de dólares que serán manejados por el Ministerio de Agricultura colombiano. El ente financiero puntualizó que el plan tiene tres componentes que se desarrollan en siete ejes de trabajo comprendidos en temas de agricultura digital y pronóstico agroclimático, mejoramiento genético, asistencia técnica en el manejo de cultivos y gestión del conocimiento e innovación agrícola. Para abordar los retos previstos, el proyecto establece implementar sistemas de agricultura digital y pronóstico agroclimático, modernizando los servicios de extensión agrícola para brindar recomendaciones de adaptación y mitigación que apoyen la reducción de riesgos agroclimáticos y las pérdidas en los cultivos. Asimismo, se prevé desarrollar, validar y ampliar tecnologías en mejoramiento genético, manejo de cultivos y otras tecnologías para aumentar la resiliencia del desarrollo agrícola bajo en carbono. Según datos de la FAO, en los últimos años la producción agrícola mundial fue de más de 223 millones de toneladas, lo que demuestra el alto potencial del sector. Sin embargo, la búsqueda de prácticas más sustentables ha impulsado la aparición de conceptos como la acuamimética. Para conocer de qué se trata y qué beneficios tiene para el sector, conversamos con el biólogo Ángel Fariña. La acumulación de materia orgánica y la proliferación de bacterias y enfermedades son una de las principales preocupaciones de los acuicultores. Es por ello que en el continente asiático se desarrolla una técnica que busca resolver esos problemas, denominada acuamimética. Es un concepto que lo que va a hacer es tratar de simular las condiciones naturales en el medio marino en nuestro espacio de cultivo para favorecer las floraciones de plantón, especialmente del zooplánton, de copépodos, que son un suplemento nutricional importantísimo y también fomentando la formación de bacterias que ayudan a mantener la calidad del agua. Pero, ¿cómo se logra esta simulación? Fariña asegura que la clave está en el equilibrio. Se hace fundamentalmente incrementando los niveles de carbono, se usa salvado de arroz, de harina de soya, salvado de trigo, conjuntamente con probióticos del agua. Y esos organismos lo que hacen es facilitar la solubilidad de la fuente de carbono en el agua y de esa manera catalizar la liberación de los nutrientes, facilitando el ingreso de esta nueva población microbiana al tanque hasta que se alcanza un nivel de equilibrio. Un equilibrio que, según el biólogo Ángel Fariña, es fundamental para evitar el uso de productos químicos que puedan impactar al ecosistema y, en consecuencia, al ser humano, convirtiéndolo así en un proceso mucho más sustentable. Momento de irnos a nuestra primera pausa. Recuerde que puede mantenerse conectado con las informaciones también a través de nuestras redes sociales. Gracias por mantenerse en sintonía. Estamos de vuelta en Noticias del Agro con más informaciones. Producción de aguacate ha permitido impulsar el agroturismo en el estado de Yaracuy. Así lo aseguró Wilmer Rodríguez, presidente de la Cámara Turística en esa entidad venezolana. Rodríguez indicó que el estado cuenta con una gran capacidad productiva para rubros como el aguacate, lo que ha permitido establecer toda una industria alrededor de este fruto. Nos convertimos en uno de los principales productores de aguacate de Venezuela. Aguacate que ya sirve para exportación y que las recetas están saliendo por sí solos porque ya viene el proceso del aguacate, no solo la siembra del aguacate, sino el proceso del aguacate. El presidente de la Cámara Turística de Yaracuy señaló que, ante las afectaciones generadas en el sector citrícola por la enfermedad del HLV, los productores buscan diversificar sus actividades agroproductivas. Ahí estamos en un proceso ahora de cafeticultura, de lo que es el jefe cafetalero. Pero también tenemos la siembra de coco. Nosotros producíamos acá ganado que se iba a Rusia, que iba a Polonia, por los puertos de acá. Ya estamos volviendo, ya liberando de la fibra lactosa para nuevamente empezar a sacar ganado. Eso es parte de un trabajo turístico que debe conocer toda Venezuela. El gremialista destacó además el trabajo conjunto que vienen realizando el sector público y privado para recuperar el turismo en esa entidad. Expertos en materia meteorológica prevén un incremento de las temperaturas en todo el territorio venezolano para lo que resta de agosto y el mes de septiembre, producto de la declinación solar. Veamos más detalles. El meteorólogo Luis Vargas advirtió que seguirán subiendo las temperaturas en el país debido a la declinación solar que ya se encuentra muy próxima al área continental del territorio nacional. El experto sostiene que las temperaturas subirán porque las lluvias no serán tan frecuentes y generalizadas, lo cual ayudará a exacerbar el calor, destacando que hay zonas del territorio donde ya alcanzan los 36 grados. Los reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMÉ también coinciden con el aumento en las temperaturas previstas para estas fechas. Informan que para este martes el sol estará sobre el cabo de San Román en el estado Falcón, desplazándose en los próximos días sobre el territorio. Recordemos que en el pasado 2023, desde distintas zonas del país reportaron elevadas temperaturas en estos mismos meses, algo que fue confirmado por el ente meteorológico. Y a propósito del clima, es momento de revisar información en materia meteorológica en una nueva entrega de Clima para el Campo, con nuestra compañera Luna Piccinini. Adelante. Gracias Jessica, feliz martes. Comenzamos con Clima para el Campo. La onda tropical número 31 continúa en Venezuela. Para esta tarde y noche, vemos según satélites lloviznas en todo el territorio, excepto en nuestros llanos que se estiman bastante despejados. Se espera que caiga un acumulado en lluvias de 35 milímetros en el estado Táchira. Para la jornada del día miércoles, se pronostican en horas de la mañana lloviznas identificadas con un color azul claro en el estado Zulia, Apure y parte del estado Huarico. Y fuertes precipitaciones, como el color azul más oscuro nos indica, en el estado Amazonas y parte del estado Bolívar. En horas de la tarde y la noche, observamos un aumento progresivo en las lloviznas en todo el territorio, excepto en el estado Huarico, que se espera bastante despejado. Se estima un acumulado en lluvias de 20 milímetros en el estado Táchira. Ahora hablemos de fases lunares. Ayer lunes tuvimos una super luna. Hoy comienza la fase menguante, que es propicia para cierto tipo de cultivo, al igual que para plantar y trasplantar. Hemos llegado al final de Clima para el Campo, el espacio con la información climatológica necesaria para que usted, productor, tome la mejor decisión en cuanto a su producción. Regresamos contigo Jessica, por aquí nos despedimos. Chau chau. Gracias luna por la información y a esta hora nos vamos a una nueva pausa. A regreso conoceremos las informaciones internacionales. No se aparte, esto es Noticias del Agro por Agrotendencia. Estamos de regreso en Noticias del Agro y llegó el momento de conocer las informaciones internacionales. Comenzamos el recorrido en Argentina, donde la industria frigorífica resaltó que pese a la debilidad en la demanda interna de carne vacuna, los precios al consumidor se mantienen bajos. Asimismo, resalta que el faenado de animales este año cayó 10%. Desde la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas indicaron que aunque tenían prevista una menor actividad por la sequía, no se esperaba un estancamiento prolongado en los precios. A poca oferta deberíamos tener precios más altos, pero como tenemos un mercado, una demanda que no convalida precios, seguimos viendo estos precios baratos. Yo creo que la gente tendría que prepararse para fin de año y el que pueda ahorrar en carne, porque hoy tiene un precio muy competitivo. Asimismo, hicieron un llamado al Ejecutivo a hacer más eficientes los controles en las cadenas de frigoríficos. Entendemos que en este primer semestre se ha venido trabajando bien, se ha hecho alguna simplificación de los trámites. Todos sabemos que la industria frigorífica debería tener un piso de mano de obra que está determinado por el cumplimiento de la normativa sanitaria. Entonces, no puede haber matadero con 10 empleados. Yo te diría que un matadero mínimo tiene que tener 30 empleados. El dirigente indicó que desde el gremio consideran que debe existir un estándar sanitario nacional para apuntalar la sanidad en los mataderos de Argentina. En Bolivia, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz participó en una serie de eventos en conjunto con el Centro Panamericano de Fiebre Aptosa, con el propósito de declarar a la región libre de fiebre aptosa sin vacunación. La Federación resaltó que se llevaron a cabo jornadas de trabajo que involucraron a diversos actores clave en la sanidad animal, incluyendo los servicios nacionales, departamentales y privados. Por su parte, el gremialista Walter Ruiz destacó que esta colaboración subraya los avances logrados. A su juicio, son fruto de un trabajo conjunto que ha involucrado a múltiples sectores comprometidos con la mejora de la sanidad animal en Bolivia. Es un trabajo bastante técnico y operativo que se va a hacer con los ganaderos y aprovecho la oportunidad también para que los productores puedan abrir esas tranqueras a que los técnicos ingresen a sus propiedades a hacer esta toma de muestra, que por supuesto va a ser de mucha gran ayuda para postularnos y certificarnos como un país libre de aptosa. El líder gremial destacó la participación activa de los servicios departamentales y privados en la consecución del objetivo trazado. A juicio de Ruiz, estas gestiones demuestran el compromiso del sector con la salud pública y la economía ganadera. Avanzamos con más informaciones. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos analizará la carne de vacas lecheras que sean sacrificadas para detectar la presencia de influenza aviar. El estudio anunciado por el Organismo de Seguridad Alimentaria busca garantizar que la carne de vacuno presente en el suministro de alimentos del país es segura para su consumo. El anuncio surge tras una serie de investigaciones realizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos en torno a los productos lácteos pasteurizados en 27 estados del país en los últimos dos meses. Las autoridades indicaron que ninguna de las pruebas realizadas hasta el momento a productos lácteos han mostrado evidencia de la presencia del virus H5N1, por lo que consideran que el proceso de pasteurización sigue siendo eficaz. Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han anunciado que se mantendrán vigilando la situación cuidadosamente para detectar la actividad del virus H5N1 en las personas. Cambiamos de tema. Un estudio presentado por la Universidad de Carolina del Sur indicó que la erosión del permafrost en el Ártico libera sedimentos cargados de mercurio en el agua de un importante río en Alaska. Veamos el detalle. El estudio publicado en una importante publicación científica alerta que el deshielo en la región ártica podría tener graves consecuencias para el sistema hídrico de la Tierra y contaminar el medio ambiente. Los investigadores afirman que el cambio climático juega un papel crucial en el derretimiento del permafrost. Sostienen que el Ártico se calienta cuatro veces más rápido que la media global, lo que acelera el deshielo y la liberación de mercurio. Pensamos en ello como una potencial bomba de mercurio. Hay tanto mercurio que a medida que el permafrost se descongela en un clima cambiante, podría liberar una enorme cantidad que podría tener consecuencias potencialmente graves para la salud humana a nivel local, regional e incluso global. Los investigadores aclaran que aunque actualmente la liberación de mercurio no supone una amenaza tóxica aguda, la exposición aumenta con el tiempo. Alertan que el metal se acumula en la cadena alimentaria, particularmente en los peces y animales que son fundamentales en la dieta de las comunidades árticas. Y así llegamos al final de nuestra emisión diaria de Noticias del Agro agradeciendo su compañía e invitándolos a conectarse con las informaciones a través de nuestro Instagram arroba agrotendencia y también en nuestro canal de YouTube agrotendencia TV. Será hasta mañana. ¡Gracias!